¿Qué tal mi gente? Regresamos con el salseíto que tanto os gusta aquí también en el canal principal. Ya sabéis que en el secundario vamos a seguir con estos temitas, pero vamos a ir incluyendo poco a poco este temario. Kiko Matamoro, ha hablado sobre Mediacer. Bueno, ha hablado ni que fuéramos el nuevo Sálvame, ni que fuéramos... Han estado hablando, despotricando, como entenderéis, de todos y de todos. Llevan mucho tiempo callado con todo eso guardado dentro y ahora se sienten con esta plataforma tan preciosa que es YouTube, también Twitch y otras más. Pues bueno, se sienten con ese poder de poder de nuevo decir todo lo que quieren. Ha denunciado algo públicamente Kiko Matamoro sobre su hija Laura Matamoro. Vamos a ver qué habría dicho el colaborador de ni que fuéramos en ese primer programa de estreno. Hoy ya el segundo, parece ser que hoy ya Chelo va a retomar, porque en teoría era una de las fijas y ayer no pudo. Tema de operación de su novia o de su mujer Marta. La denuncia de Kiko Matamoro contra Superviviente por su manipulación con Laura Matamoro. Pero Kiko Matamoro ha destapado alto y claro a media sed en el estreno de ni que fuéramos por lo que ha hecho en Superviviente con su hija Laura Matamoro. Vamos a ver exactamente qué habría sucedido y qué es lo que le ha sentado tan mal a Kiko. Bueno, Matamoro advirtió que iba a hablar alto y claro en ni que fuéramos el nuevo proyecto de los creadores de Salome en el canal Kiki. Eso lo dijo el otro día, creo que fue el martes, creo que fue la presentación delante de la prensa y advirtió que si no le dejan hablar lo que él quisiera, iba a ser vetado en según qué cosa, como le pasó en 3-5, que se despedía de ello. O sea, que no quería saber más nada de ello. Y ha cumplido su palabra, la verdad que ha sido el que más bombas ha tirado. Nada más arrancar el programa, el colaborador ha cargado duramente contra Alejandra Rubio en el canal secundario. En el 2.0 tenéis ese vídeo por haberle traicionado al acercarse a Makoque. Hablaba María Patiño de que a lo mejor la gente cambiaba por dinero. Primeramente, María Patiño es la primera que ha cambiado por dinero y seguidamente yo creo que es verdad que es una cagada la de Alejandra Rubio. Sé que tenía muy buen rollo con él, además porque era amiga de Marta López Álamo, con la que parece ser que ya no estaría, según se ha dicho. Estarían viviendo juntos pero como amigos, no como pareja. O sea, cosas que no entiendo realmente y que él habría terminado la relación. Bueno, lo dicho, es absurdo que por guión, ¿quién va a obligar a Alejandra Rubio que se acerque a Makoque? Es un acampo. Si Makoque está ahí, que igual este año está, que el año que viene no está. Pero Alejandra Rubio va a echar raíces. Si no en Telecinco, en Antena 3 o en Televisión Española. Está clarísimo. Bueno, por si fuera poco, Kiko también ha cargado contra Mediaset por lo que ha hecho con su hija Laura en Superviviente. Ha sido muy crítico en las últimas semanas por redes sociales, sobre todo por X, por Twitter. Muchos comentarios al respecto. De hecho, este miércoles ya ponía un tuit contra Supervivientes que decía Menudo opción ante la enésima provocación de Supervivientes y Telecinco. Escribí al colaborador en alusión a cuando Carlos Sobera le preguntó a Laura si echaba de menos a Makoque. Al final son cosas del guión y Kiko Matamoró debe de saberlo. O sea, si lo hubiera preguntado Jorge Javier, no hubiera dicho nada. Estoy segurísimo. No hubiera dicho nada porque no sabe si al final van a acabar coincidiendo. Pero con Carlos Sobera, como sabe que es meramente imposible, pues bueno, carga contra él. Al final, la pregunta de Carlos Sobera era obligada. O sea, a mí me dicen, le tienes que preguntar esto. Pues claro que le pregunto a Laura Matamoró. Oye, ¿echabas de menos a Makoque? Pues una pregunta normal. Seguramente, si fuera Jorge Javier, le hubiera incluso insistido 20 veces. Y le hubiera picado, y se hubiera mofado de ella, se hubiera reído. O sea, con lo cual se puede dar con un canto a los dientes que le tocó precisamente con Carlos Sobera y no con Jorge Javier. Así, este miércoles en el estreno de Ni que fuéramos, Sálvame, Kiko Matamoró ha expresado su indignación con Mediaset por la presencia de Makoque en los plató. Yo empiezo a revolverme desde el minuto uno porque ya veo una presencia en el plató de una persona que no tiene mucho sentido porque no ha estado en el reality, pero es colaboradora. Le replica Patiño. Con Laura se ha hecho un juego muy feo, pero nunca ha estado comentando ese reality, insistía Kiko. Pero yo como cadena es un elemento que utilizaría. Y además Laura hace referencia a Makoque desde cuando salta en el helicóptero, añadí a la presentadora. Pero, ¿y Laura? ¿Por qué sabe que Makoque está en plató? Porque cuando ella viaja a Honduras no sabía nada. Todo ha sido provocado clarísimamente para tener un contenido que me parece bien. Tienen un objetivo que es entretener. Y entiendo que es lícito moralmente, pero te podrá parecer mejor o peor sin ser un delito de determinada manipulación. Mi hija sabe que Makoque está en plató porque alguien de la organización se lo dice. ¿Vale? Y evidentemente, Laura Matamoro, que ha explicado estando en Superviviente, que llevaba tiempo alejada para mentalmente limpiarse del último gran hermano, no sé si fue Bipo o Du en el que estuvo ella, en el que lo pasó bastante mal. Fue la reconciliación con su padre Kiko Matamoro, que llevaba años como que no se llevaba bien. Tenía, no sé si os acordáis, sentimientos de encontrar cuando lo vio. Lo abrazaba llorando. Quería, pero no quería. Le hacía así, ¿no? Aquí en el cuerpo, porque no quería, pero sí quería. En fin, se desintoxicó de todo eso y ahora dice, bueno, ahora sí quiero volver. Le habrá dicho el manager, tienes que volver a full. O sea, muchas de las personas que están en Superviviente, quitando dos o tres, el resto tienen aseguradas sus participaciones en futuras colaboraciones con Telecinco. Si tú quieres quedarte, tienes que ir a full. Tienes que decir lo de Makoque, la frase de Belén Esteban. Lo tienes que decir. Si no, no llaman la atención. Bueno, después era María Patiño la que preguntaba de qué había ocurrido en realidad y que fuera el grano. Lo que ocurre es que cuando ella se hace un juego muy feo, se la estimula desde los platós para que hable de Makoque y ella es torpe porque se cree que con esa insistencia está dando juego y quiere favorecer a la productora y, sin embargo, lo que vale es cualquiera de sus reacciones para apalearla en cualquiera de los programas de la cadena desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, así provocando su descrédito, que ella tiene la culpa por haber caído en él. O sea, Kiko Matamoro incluso le atiza a su propia hija y dice que es muy torpe por hacerle un favor a la productora y crearle contenido y que le hayan asesorado mal. Lo único que está consiguiendo es que la apaleen desde las 10 de la mañana. Vamos a ver y compañía se refiere hasta por la noche, ¿no? Kiko Matamoro os aclara por qué no apareció este martes en Superviviente y la última manipulación se produce ayer que es cuando le andan a Lorena Morlote para que haga de cebo, para que vuelva a picar y vuelva a hablar de Macoque. Bueno, a Lorena Morlote le convenía también, os digo, ¿no? Carlos Sobera le hace una pregunta que es no está Macoque, ¿quién quiere que venga? La pregunta, ¿no? Y Laura les pega una opción en toda la línea de flotación cuando le dice a quién echo de menos es a mi padre, cómo se merece, porque ya está bien. Y cómo se echa Morlote de ese camerino porque no le ha hecho el juego que ellos pretendían que se hicieran, sentenciaba el colaborador. La verdad que sí, que todo lo que fueran nombrar a gente que ahora mismo va a estar en el nuevo Sálvame, ni que fuéramos, pues la verdad que fue una torta, una guanta sin mano, como se suele decir. Por eso es hacer televisión, como también hemos hecho nosotros. Le volví a replicar Patiño. Por eso, que soy un maestro y tengo espolones, yo que estoy al corriente de los movimientos que se están haciendo, la llamo a Lorena y le dije que le dijera a Laura al oído que no entrar al trapo y no les jodí el paso doble porque han hecho récord, pero desde luego la previsión que tenía ahí de fuego artificiales a beneficio de los pobres no se produjo. Por otro lado, Kiko Matamoros no dudaba en decir que desde el principio le dijo a su hija que esto debía pasar al no estar él en la cadena. Ella me ha reclamado llorando que por favor me dejaran que fuera a verla, aunque no se me viera en pantalla. Tú no podías ir a defenderla, le preguntaban. Le cuestionaba a María Patiño a lo que él decía que no. A mí me llaman hace dos o tres días porque he publicado cosas en redes que a lo mejor ellos no quieren dar una imagen sectaria de que alguien ha jugado en condiciones de inferioridad, pero yo no les iba a blanquear al ir a recoger a mi hija y por eso no voy. Yo no iba a blanquearles con esa actuación. Es decir, que no le han permitido ir a la isla a visitar a su hija, pero sí le permitían ir a recogerla a la despedida. Claro, un poco como peloteándolo para que, bueno, aparece, la recoge, pero aquí acaba todo, ¿no? Ya está, ¿no? Como para que él también esté más calmado, claro. Si la productora consigue que él esté más calmado porque se le ha permitido ir a ver a Laura Matamoros y, digamos, recibirla en su expulsión, pues es como, bueno, ya para en redes, ¿no? Y sobre todo en el nuevo Sálvame. Yo creo que ahí se quería cubrir un poco las espaldas, pero bueno, en fin. Bueno, mi gente, como decía, aquí vamos a comentar también en el cotillito como de costumbre del nuevo Sálvame, ni que fuéramos. Así que nada, si os apetece, os suscribís. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.